La sección 22 de la coordinadora respondió al emplazamiento de la Secretaría de Educación. Acordó trasladar su protesta contra la reforma educativa otra vez en el Distrito Federal. El objetivo ahora es un boicot contra la evaluación educativa que llaman punitiva, imagínate nomás. ¿En qué cabeza de maestros cabe esa calificación cuando las únicas medidas necesarias en este momento son las que no permiten para salvar a la educación del caos en que se ha metido? ¿Y cuánto tiempo llevan ya los niños sin maestros y sin clases con las aulas cerradas? En este año han tenido sumados un mes de clases en este. Pero fíjate, ¿cómo cambia la leyenda? Se decía que es privatizadora. No hay ningún elemento que permita suponer que es privatizadora, ahora cambian, es punitiva. ¿Por qué punitiva? Porque no le da los estímulos a quien no cumple las expectativas o el deber de superarse. Pues eso no es punitivo. Los oaxaqueños acordaron el traslado de 63 mil maestros a la capital del país, aunque no especifica si llegarán todos juntos hoy o en diferentes etapas durante los siguientes días. Están como los chistes de los chinos. Estaban un millón de chinos jugando tenis contra otro millón de chinos. Fútbol, fútbol. Entonces llega un chino más y pide, ¿me dejan jugar? No, no, no. Dicen, haz tu retadora. No regresarán a la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación hasta en tanto no concluya la reunión de su Dirección Política Nacional y de su Asamblea, donde se presentarán los posicionamientos Estado por Estado. Pues no tiene una planeación clara, como dices tú, el caso es estar aquí y ocuparse en manifestar y en provocar dificultades y problemas. Y el gobierno federal se cruza de brazos. Pero además no tienen el apoyo nacional, porque los lugares en donde tienen el control son Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Chiapas parcialmente y Veracruz parcialmente. Y el Distrito Federal que también es parcial. Es todo. En otros lugares hay representantes de la coordinadora en grupitos de 10 o 15, pero esos no representan ninguna fuerza, porque ellos faltan y sí les descuentan. Pero son en estos estados en donde los mismos gobernadores fueron muy elásticos y dejaron que se les subieran a las barbas. Y el resultado de la elección les desmiente. Claro. Les desmiente. Ayer estaba, uno decía, es que la farsa electoral celebrada ayer, y le preguntaba la locutora, ¿por qué le dice farsa? ¿Por qué todo está arreglado? ¿Usted sabía qué resultados iba a tener y que Morena iba a tener tal resultados y que tal los independientes? ¿Usted lo sabía eso? Bueno, claro que no, pero esto todo es una farsa para engañar. ¿Pero por qué lo llama farsa? Yo podría llamar farsa a su movimiento. No, es que es auténtico. Bueno, y la elección no fue auténtica. Entonces, son indefendibles los argumentos. Tienen que crear nuevos argumentos cada vez que reanudan la protesta. Bueno, ¿y dónde se van a plantar? A ver, porque según eso, Miguel Ángel Mancera anunció que está en comunicación con autoridades federales para coordinar acciones ante la llegada de miles de maestros. Pero los maestros dicen que no pasarán al Zócalo. Entonces, ¿tú crees que el monumento de la revolución aguante la llegada y el instalar campamento para todos? Yo creo que no. Para todos. Los mismos comerciantes ya establecidos ahí solicitaron al jefe de gobierno que no lo permitiera porque su economía y sus ganancias se han visto terriblemente afectadas. Y eso por no hablar de otros lugares que salen de la periferia del monumento en donde prácticamente llegaron a saltar, a robar y a comer. No, no creo que sea posible. Lo que sí creo es que se aprovechen estos 50 mil, 5 mil, 15 mil, 25 mil en estos momentos porque si la evaluación va y el año lectivo está por terminar, bueno, pues que disfruten sus minutos de pantalla y de triunfo porque si se aplica la ley van a quedar fuera del sistema. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ah, sí, mira, ojalá, 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 ojalá que se reconstruyan aviones, no todos los piden con razón. Pero es que lo manejan como un negocio, venden plazas, las otorgan sin el sustento documental. Académico que sustente eso. Luego hacen los cambios, nombran maestros a diferentes actividades, los sacan de las aulas y todos siguen pagando a esos elementos. Es un negociazo la organización de todo eso y algo más, porque también tienen poder y sexo y buena vida. Claro, y tienen al gobernador en su puño. Sí, totalmente. En el momento en que éste quiere negociar, pues de a cómo no. Y todo lo que mencionaste es lo que se maneja exactamente a este nivel de coto de poder. Yo diría, me encantaría decir sexo, sudor y lágrimas, pero no. Es sexo, dinero, poder. Y eso es lo que lo sostiene. Eso es el gran atractivo, el elixir afrodisíaco que el hombre quiere, el poder sobre todo. Y lo tiene. Ni modo.